El Hard Disk Museum es el primer museo de arte digital almacenado en un disco duro. Estará en Colombia con su exposición de archivos atómicos que busca reflexionar sobre la memoria, el archivo y la conservación del arte digital. Para enriquecer la muestra se buscan obras de artistas colombianos a través de una convocatoria que está abierta actualmente y va hasta el 20 de septiembre del 2023. La convocatoria está dirigida para artistas colombianos residentes en Colombia o el exterior, emergentes y de mediana trayectoria que desarrollen su actividad en el campo de las artes digitales y el New Media y que tengan obras que basen en un archivo digital almacenable en un disco duro. Las obras deben enmarcarse dentro de las siguientes categorías, imagen estática, imagen en movimiento, audio, 3D, texto y código, incluyendo inteligencia artificial y electrónica, arte conceptual, videojuegos, obras interactivas o archivos de instalaciones. La aplicación se podrá realizar a través de la página web del Hard Disk Museum. Si tienes algún interrogante o dudas sobre cómo participar, escribe al correo hola arroba harddiskmuseum.com. Los ganadores formarán parte del repositorio de arte digital con sus creaciones durante la exposición a partir del 11 de octubre. La exposición que se presentará en la sala experimental del MAMU estará acompañada por una programación académica sobre la conservación del arte digital.